La modelo Bobby Christina Engelhardt reveló que en 1976, con apenas 16 años, inició un romance con el director Woody Allen que se prolongó hasta 1984 y pudo haber sido un romance. Una de las experiencias que inspiró el filme, Manhattan, 1979, la versión, difundida hoy y que aparecerá en la edición de este martes de la revista por Reporter, relata cómo Engelhardt, en ese entonces aspirante a modelo, le dejó a Allen una nota con su número telefónico tras verlo en un restaurante de Nueva York, y ya que has firmado suficientes autógrafos, aquí está el mío, rezaba la nota que le entregó al director. Entonces de 41 años, quien posteriormente se comunicó con ella para invitarla a su apartamento en la quinta avenida. Ahora con 59 años, divorciada y madre de dos universitarias, Engelhardt aseguró que, Manhattan, una película que relata la historia de un escritor de más de 40 años que comenzó una relación con una joven de 16 después de sufrir dos fracasos matrimoniales, le recordó la aventura que sostuvieron. Todavía estoy impresionada con él como artista. Como jugo con los personajes en sus películas y como jugo conmigo, admite Engelhardt, quien fente el movimiento. Es casi como si ahora se esperara que lo destrozara, dice. Lo que me hizo hablar es que pensé que podía ofrecer una perspectiva. Complementa Engelhardt insiste, no estoy atacando a Woody Allen, ya que, según afirma, está hablando de su historia de amor. No me arrepiento, defendió la modelo de talla que el director neoyorquino, hoy de 83 años, imponía las condiciones, una de ellas que sus encuentros debían darse en su apartamento de la quinta avenida en Nueva York, donde la llevaba a una habitación con vista al Central Park. Las cortinas siempre estaban cerradas, recuerda Engelhardt, quien posteriormente trabajó para Federico Fellini, Bob Evans, y quien al rememorar esa época no descarta que, la vista, desde el apartamento, debe haber sido espectacular. La modelo relató que después de un año de relación Allen sumó jóvenes hermosas a sus encuentros. Después de cuatro años juntos, Allen le presentó a Engelhardt su nueva novia, quien resultó ser Mia Farrow, en ese entonces 14 años mayor que ella, con quien terminó involucrada en una serie de encuentros sexuales. La hija adoptiva de Allen y Mia Farrow, Dylan Farrow, acusó en 1992 a su padre de abusar sexualmente de ella cuando era niña. En esa misma época el cineasta había iniciado una relación con otra hija adoptiva de Farrow, Sun Ji Previn, que tenía 19 años y con la que finalmente se casó en 1997. Esta nota ¡Suscríbete!